¡Hey! Acabo de salir del banco Chase, acabo de recoger el depósito de la compañía. Vamos a entrar al carro y te explico con más detalle. Si tú quieres saber cómo ganar mil dólares a semana desde tu casa usando tu teléfono y las redes sociales y cómo 40 dólares cambiaron mi forma de generar ingresos, comparte el video, dale like y comenta la palabra información. Hace dos semanas trabajaba por un salario mínimo de cheque a cheque y como tú, vi un video que decía comparte, comenta y dale like, seguí los pasos, me informé, tomé la decisión. Pero lo más interesante fue el tan bajo costo para comenzar y el tan alto potencial en tan poco tiempo. Para comenzar, necesitas vivir en Estados Unidos o Canadá y tener una cuenta de banco, ya que la compañía te va a pagar en depósito directo. Si decides comenzar, yo te enviaré el entrenamiento que me enviaron a mí cuando empecé y te guiaré para que empieces a ganar desde tu primera semana. Así que ya sabes, sigue los tres pasos. Comenta en el video información, comparte el video y dale like. Y otra cosa más, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer.